¡Guerridos! ¡Del Norte! Camionero yo soy Alegre con mi camión Aonde quiera que yo voy Y le pongo mi canción A mis compas yo les digo Y el 28 ya llegó Ya llegó el corre camino Alegre con su camión A mi Dios yo le pido Mándanos tu bendición Virgencita morena No nos sueltes por favor Y un saludo A todos pero a todos los choferes En los aguerridos del norte A mi madre yo le pido Que me des su bendición Camionero con orgullo Camionero con orgullo Mexicano sí señor Alegre corre caminos Alegre con su camión Me apodan corre caminos Todo lo conozco yo Camionero con orgullo Camionero con orgullo Soy trailero sí señor Que mi Dios me los bendiga Y les mande bendición Aplíquele Aplíquele Y aplíquele bonito Eso es trailero No se duerma ¡Aguerridos del norte! ¡Aguerridos del norte! Gracias por ver el video.